En cuanto a la privatización de los servicios ferroviarios, yo no sé si el Gobierno, detrás del eufemismo de la liberalización, está pensando en trasladar a España o incorporar a España el modelo de gestión ferroviaria de la Inglaterra de Margaret Thatcher. Creo que supondría un retroceso muy importante. De pérdida, allí se pudo comprobar con el paso del tiempo, de calidad, una pérdida muy importante de calidad del sistema ferroviario. Y en el viaje, el Gobierno debería aclarar qué va a pasar, qué planes tiene en relación con el empleo. Si tiene un proyecto de unificación, por ejemplo, de FEBE y RENFE, que no sé si lo explicitará hoy el presidente de la compañía, de la sociedad, a los sindicatos o no, debería aclarar por qué modelo de gestión apuesta y qué tiene que ver o qué incidencia puede tener esto en relación con el futuro del empleo y la calidad del mismo y el marco de relaciones laborales en la sociedad. Desde el ámbito de los sindicatos ferroviarios van a defender lo que tiene que ver con la relación de los trabajadores y la prestación del servicio desde los sindicatos confederales, al menos desde Comisiones Obreras o Candido, diría lo que estimos. Lo que estime, creemos que el servicio ferrocarril es un servicio básico en nuestro país que no debería ser colocado en manos de la iniciativa privada. ¡Gracias!